Como Darwin José Soturno Bravo, de 27 años, fue identificado el sujeto que habría quemado a su hijastro en el sector de 9 de marzo de Bayupar, la aprehensión de este sujeto se logró gracias a que la policía en conjunto con el CTI de la Fiscalía, mediante orden de captura a los detuvieron el centro de esta ciudad. En estos momentos, el sujeto está siendo llevado a la unidad de reacción inmediata URI de Bayupar para la respectiva judicialización. Noticia en desarrollo.